¿Qué dice? No nos equivocaba Mientras descansaba Me equivocaba Mientras te amaba poquito a poco Me alquilaba Y que semilla a cerca Y me que reina a cerca Peca reina, una colhera, peca reina de los riseros Y yo la había, peca reina vendía mi vida Peca reina con tal de darte, peca reina lo que quería Me ofrecieron un trono mejor, donde tú reinarás Me ayudas a viajar con campana, todas las mañanas Te podrán sopargar, pero no importa, quedará en su sombra El amor de mi querida señora, nada se confía No le hiciste en el día, peca reina que ambicionabas Peca reina con la colhera, peca reina de los riseros Y yo la había, peca reina vendía mi vida Peca reina con tal de darte, peca reina Lo que quería Donde estarás amor, que te darán de cenar Donde cobrirá, aveja reina Donde estarás amor, que te darán de cenar Donde cobrirá, aveja reina Seguimos, seguimos avanzando Con esto